Estamos en semifinales, octava válida de Bicicross, torneo nacional. Sale la S número 12, se viene Expertos, 15 años. Expertos, 15 años. Se viene Santiago Parra, Santiago Nieto, Juan Naranjo, Carlos Rodríguez, Juan Cortés, Serían Restrepo, México, Pardo, Juan Cordova. Hoy vienen pasando al deportista. Córdoba en la segunda, en este momento, posición por Bogotá. Pajardo en la primera, por el Tolima. Caída, 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 caída. Caída por allá, un grupo. Nieto para la cuarta, posición igualidad en el Chico, Néstor, para la quinta. Entra Pajardo, ahí pasa Córdoba, Naranjo, y se mete Nieto para la cuarta, posición. Santiago Parra, estaba estrellando. Se quedan semifinales, excelente campaña acá de Parra.